El cuervo y el escribano de los alegres de Terán Vamos a ver si sale como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio Dice más o menos así Vamos a hacerlo una vez más, a ver si sale un poquito mejor Bueno pues va más o menos así Ahorita esta es la escala de la mayor en acordeón de sol Todo es posible nomás con la práctica La escala de la mayor en acordeón de sol Esta canción se grabó con Tiene ¿Cómo se dice? Tiene trompeta grabada ahí Ahorita ahí es la parte de la trompeta La hice con acordeón Que es Y la última parte que es Esa parte si se grabó con acordeón y es muy probablemente que esta canción también se haya grabado así en acordeón de sol En el tono de la mayor y pues es una canción o una escala no muy común pero si se utilizó en aquellos tiempos y todavía se utiliza mucha gente este Y pues este video será tanto para mí como para ustedes como un reto para trabajar escalas que no son muy comunes o muy usadas Bueno pues Vamos a hacerle despacio Lo va a hacer despacio y luego lo va a hacer más despacio en segmentos porque usted la agarre Dice Luego Otra vez Básicamente son dos partes que se repite cada una vez dos partes Dos veces Una parte se repite una vez y luego otra parte se repite otra vez La primera parte va a ser así Despacito Miren esta parte de la acordeón porque miren si estoy jalando por fuera va a ser Va Va a hacer Deja de acerco un poquito más la cámara A ver si se puede Me acerco un poco más Y antes de eso destacar esta canción de repente quieren este De practicar pues lo que es la escala de la mayor Ahí la tengo yo en mi canal Si la quieren dejen en el comentario debajo de este video para mandarles el link Una vez más despacito Miren los dedos que estoy usando Traten de usar los mismos también Miren los dedos que estoy usando Otra vez Vamos a hacer una vez más Adentro Fuera Voy a hacer una vez más para que la agarren porque esta parte se va a repetir dos veces Me acerco un poco más para que la agarren porque la agarren porque esta parte se va a repetir dos veces Me acerco un poco más para que la agarren porque esta parte se va a repetir dos veces Trabajándolo ahorita ya ven ya me ha salido un poquito mejor que la primera vez Trabajándolo ahorita ya ven ya me ha salido un poquito mejor que la primera vez Esa parte se va a repetir dos veces en forma sencilla despacio se va a hacer así Eso Ah Una vez más Luego se regresa Esa parte se va a repetir dos veces Esta un poquito alargada la posición es por eso que también me estaba fallando inicialmente Pero como vieran ahorita estoy haciendo más y me estaba saliendo un poquito mejor Vamos a escuchar acostumbrar los dedos a esas posiciones extendidas O va a ser una vez más lo va a hacer O sea va a ser dos veces, va a ser lo normal Ahí Está fallando un poquito pero con práctica tanto ustedes como a mí puede salir un poquito mejor Ya dentro de la canción no más lleva va a ser que no más lleva dos adornos que son el primero El adorno de primera y el adorno de segunda Vamos a ver cómo van Disculpen me echo unas pistas ahorita Ay bueno Este El adorno de primera está con trompeta El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Ay 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 Ahí cuando dice ay 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 hace un adorno de segunda Ese va a ser con acordeón Ay 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 esto ya viene con práctica me está fallando ahorita pero con práctica sería como todo práctica lo vamos a hacer una vez más un tiempo despacio me hace quedar en práctica al igual que yo disculpen los errores bueno pues es el único adorno de segunda que lleva en toda la canción y luego lleva uno de primera que es con trompeta pero aquí lo vamos a improvisar vamos a ver si se puede improvisar se puede hacer se alarga un poquito las manos así que estas son posiciones que esta posición si la pude hacer yo fácilmente pero este nomás es cuestión de práctica vamos a hacerla despacito más despacito vamos a hacer esto a y y y y y y y Una vez más despacito Y básicamente es todo, los demás adornos son los mismos Hace otra vez ahí la adorna Lo demás viene siendo lo mismo Ya nomás vamos a ver cómo es que se acaba Se acaba con trompeta Vamos a tener que improvisar algo aquí Va más o menos así, vamos a hacerlo ahorita De esta forma Lo vamos a improvisar de esta forma De esta forma la terminación Una vez más Me acerco un poquito más aquí en la cama Para que miren Sería Más despacito Para adentro es la primera pizada La demás un poco grande Una vez más Es un treno que se hace con estos dos Y este Y es todo Espero que les haya gustado Dispensen los errores Para que como les dije no estoy Me sé la escala esta bien No más que Pues casi nunca la utilizo Pero como quiera Sería un reto para mí Para ustedes también Sacar esta canción Más perfecto Pero ya trabajándola despacito Y poco a poquito La pueden ir agarrando En el tiempo normal Saludos desde Houston, Texas Suscríbanse aquí al canal Y échale ganas a la corriente Saludos, raza Vean comentarios Aquí está el botoncito Para que se suscriban Por aquí está en la pantalla Ahí les encargo Los otros videos también De los ALE de Terán Al que tengo varios Saludos